Buenas noches señores y señores, bienvenidos a la pantalla 9, esto es mejor de noche, ¿cómo están ustedes? Hay muchísima gente bien, hay un grillo sonando, pero no es adrede, estamos muy contentos, tan floreados como esta camisa. Mirá donde te dejo para el look de hoy, donde vamos a jugar de la pirámide, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Pará vos Mechi, que te gustan los chinos, mirá que lindo, esto se lo dedico a mi amigo José, que vino a saludar, no vino a hacer sonido, vino a saludar viejo, porque quiere este programa. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, estamos listos para jugar con Franco Felice, ¿dije bien? Felice. Franco Felice, muy bien, 24 años, estudiante de letras, es de Avellaneda, es soltero y toca la batería, tres cosas que me gustaron. Bueno, vamos a ver bien entonces. Batero favorito. Pomo Lorenzo. ¿De dónde? De Pineta. Bueno, está bien, disculpá, Pomo Lorenzo, pero podía no conocerlo. Qué equipo clásico, leyenda. Bueno, 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 ya le voy a preguntar cosas de básquet a usted. Y también Franco Salvador de PES. ¡Papa! Perfecto, muy bien. Esa. Del otro lado, su contrincante es menor que usted, tiene 20 años, ha pasado el casting del oráculo, bienvenido, Milko Campanero. Bienvenido. Estudia geografía, es de Loma de Zamora, hincha de Los Andes, mi rayita, no, perfecto. Soltero, fan del cubo Rubik, lo arma en un minuto. ¿En serio? ¿Mágico? ¿En un minuto lo armás como sea? Como sea, como vaina. Como vaina, te lo destrozo todo, te lo devuelvo, ¿vos lo armás en un minuto? Pero mirá vos, siempre odié sanamente a esa gente que tiene esas cualidades, ¿no? ¿Y no tenemos uno acá para que lo haga? Y no, porque ya esto lo tenemos que haber preproducido. Si sabíamos que era campeón del cubo, ¿cómo nos trajimos un cubo? Ahora no podemos salir corriendo, los 11 de la noche a buscar un cubo al kiosco. Señor, ¿y usted qué es el cubo? ¿No lo trajo? Y me lo olvidé. Y es poco creíble que él haga el cubo mágico en una hora. Te digo más, incomprobable. Incomprobable, bueno. Incomprobable. Dicen que esto es culpa de Jerry y de Mechi, pero las vamos a dejar pasar porque hoy estamos también, además del Pocas Pulgas en un ratito, celebrando 35 años del estreno de un clásico, de los clásicos, de los clásicos, Pago Raviole, Edgar Raviole, Angelo, Edgar Raviole, qué país, tres emparadas, 35 años de Esperando la Carroza estará con nosotros la gran Mónica Villa, Susana de Musicardi en Esperando la Carroza, enorme actuación, se cumplen 35 años y vamos a hablar con ella de todo. ¿Por qué sigue vigente? ¿Por qué el TikTok? ¿Por qué los chicos saben las frases de una película de hace 35 años? ¿Por qué nos sigue gustando tanto y por qué está tan metida en el corazón de los argentinos Esperando la Carroza? A 35 años, el homenaje de hoy en nuestro informe especial, Mónica Villa y por supuesto el Pocas Pulgas y mucho más. Así que, ¡Hago Raviole, Edgar Raviole! Vamos a comenzar. Pirámide en pantalla, Franco elige nivel... Nivel 1, música. Nivel 1, música, perfecto. Nivel 1, música, justamente, a ver qué tenemos. A ver qué tenemos. ¿Qué disco de Charlie García contiene el siguiente tema? Lo que hiciste en mí, no tiene perdón. Yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. Las tres opciones son filosofía barata y zapatos de goma, parte de la religión o la hija de la lágrima. ¿Cuál de estos discos contiene este tema de Charlie? Me siento mucho mejor. Filosofía barata y zapatos de goma. Sí, señor, correcto. Sí. Te gusta, me imagino. Me encanta. Grosso, Charlie. No tiene perdón. Me encantó, gracias. Vamos a continuar acá con el amigo Milko. ¿Milko es así el nombre? Así, con L, no como el hijo de Marley. No, no. No, claro, claro. En realidad, al hijo de Marley le dicen Milko en Cuba. Claro. En Puerto Rico, ¿cómo está Milko? ¿Cómo está Milquito? ¿Cómo está Milquito? ¿Vos sos Milko? Disculpa que te diga esta boludez, pero te va a pasar cuando vayas a Cuba que te dan brutal si sos Milko. Claro. Ok, ok. Bien. Estar preparado. Yo te quería preparar, porque tenés 20 años y sos muy joven. Vámonos más. Y dice... Eh, nivel 1, geografía. Nivel 1, geografía. Claro, el tipo que estudia. Geografía. ¿Qué quiere ganar? En geografía. Lógico. A ver si esto es cierto. Mire, porque tiene un rompecabezas para resolver en 10 segundos. ¿Sobre qué lugar de Brasil es el que está en pantalla a tiempo? Eh, Río de Janeiro. ¿Lugar? Pan de azúcar. Bien, correcto. Un pan de azúcar de Brasil. Bebe Zanzo. Si habremos ido hasta ahí en el teleférico. Por favor. Porque se va en el teleférico. Claro. ¿Vos fuiste, Mechi, no? Te asustaste un poquito. ¿No? Porque sos medio cagón a las alturas. ¿Me quedó? Sí. Todo le queda alto a Mechi, por eso. Sí, sí, sí. Por eso digo. No, ¿qué le haces? Venga, caballero. Franquito. Cine nivel 1. Cine nivel 1. Emojis en pantalla. Claro que sí. A ver que tenemos una película de dos palabras. Facilísimo. ¿Los cazafantasmas? Pero claro que sí. Sí, obvio. Un bichero cazador y un fantasma. ¿Qué va a ser? ¿Los cazafantasmas? Hasta yo la sabía. No, el rayito me confundía. ¿El? El rayito. Sí, estaba el pedo. Es como que los cazarrápido. Sí, ¿para qué pusieron el rayito? No lo sé. No, por el... Sí, ya entendí. Por el... El trueno. Nivel 1, deporte. Nivel 1, deportes. A ver qué tenemos en deporte. ¿A los dos les gusta el deporte? Sí. A mí me gusta. A vos te gusta. Está bien, responde por vos, ¿no? No, no, a mí no... No, él es baterista. ¿Dónde viste un baterista que le gusta el deporte? No. No, sí le gusta. ¿Cuál de estos es un bate de cricket? ¿Uno, dos o tres? El uno. Sí, el uno es correctísimo. Muy bien. Muy bien. Y el otro era de béisbol y el otro era de la cross. Te dije, ¿no? Hagamos el chiste. La cross y cabelo. Sí, claro, claro. Te dije que fue a ver la cross, ¿no? Espectacular. Te dije que fue a ver la cross. Sí. Estaba en Nueva York con mi amigo Cebolla. Cebolla quería conocer, Madison Square Garden. No hay partido, gordo. Hola, ¿qué queremos? Bueno, vamos igual. Hola, ¿qué tal? ¿Hay algo? Andamos, porque hay gente. Sí, la cross. ¿Qué es una banda? No, señor, no es una banda, es un deporte. ¿Cómo un deporte? Sí, ¿cuánto vale? 20 dólares. 20 dólares. La cross era de la mitad para abajo futbolistas, de la mitad para arriba hockey sobre hielo, no sé qué, con el bichero. Y lo cagaban a paro en las brazos del bichero para que la suelte. Eso se llama la cross. Pero es como de mimbre, es una cosa rarísima, ¿no? Sí, pero bueno, vi la cross. Hola, vi la cross. Ahí está. ¿Usted ve la cross? No. Ah, no, qué feo, que yo después que tengo toda una anécdota, me paguen así. Nivel 1, arte. A mí me gustó muchísimo esta anécdota. Nivel 1, arte. Sí. ¿Quién nació en lo que hoy llamamos Holanda? En lo que hoy llamamos los países bajos. Hola. Número 2, Van Gogh. El número 2, Vincent Van Gogh. La respuesta es correctísima, claro que sí, por supuesto. Estaba mi amigo Da Vinci en la 3 y Miguel Ángel en la 1. ¿Miguel Ángel no era amigo tuyo? No, yo porque soy Leonardo por Da Vinci y Leonardo César y César por Julio. No, soy fan de Da Vinci y por eso mi amigo Da Vinci. Me jodé. Por eso me dejé la barba larga como Da Vinci. No tanto. Sí, nivel 2, deporte. Nivel 2, deportes. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos en el nivel 2, deportes. ¿Cuál es un auto de Super TC 2000? Yo tengo mucha confusión siempre con el TC 2000, el Turismo Carretera, el TC. Creo que son todos diferentes, ¿no? ¿Quién sabe mucho de Autohor? Bueno, no me dijo. El 2. El 2 es de Super TC 2000. Sí. Correcto, señor. Mirá, ¿viste? ¿Viste? El 1 era el TC y el 3 es Turismo Nacional. O sea, el 1 es TC, Turismo Carretera. TC 2000, Turismo Carretera 2000. Y Turismo Nacional, Turismo Nacional. Claro, yo no te puedo decir nada porque no te sé nada. Sí, sí, yo TC 2000. Yo lo iba a dejar. Yo dejé pasar el TC 2000 porque pensé que era un montón. Porque a vos te sobra, a mí no me sobra nada. Y me gusta que no sobre en este programa. Que si no es uno, es el otro. Yo, junto, junto. Me parece a mí que el boludeo. Al final del día sumo un montón. Bienvenido a la Argentina, Franco. Sí, sí, sí. Bueno, nivel 2, cine. Nivel 2, cine. Entonces nos quedamos con este emoji que tenemos en pantalla para decirle que es una película que contiene 3 palabras en total. 3 palabras en total. Se le va el tiempo, se le va el tiempo, se le va el tiempo. Tata, 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 tata. No. Tiempo. Juego de espías. Ah, claro. Podía ser un toque más difícil. Más difícil que Casafantámbas, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. Sí, Milico, lo escuchamos. Nivel 1, historia. Nivel 1, historia para Milico. 10.000 pesos en pantalla. Para saber esta pregunta sobre estas imágenes, ¿quién de ellos fue vicepresidente de la Argentina? Tiempo. El 2. El 2. ¿Sabe quién es? Chacho Álvarez, ¿no? Sí, señor, correcto. Es Chacho Álvarez. Muy bien. Muy bien. Bordón y Belis, de un lado y del otro. ¿Cómo estamos, bebé? Hasta el momento, Franco acumuló 30.000 pesos. Milico tiene 50.000. Bien, saben mucho, ¿eh? Saben mucho. ¿Dónde estudias letras? En la UBA. En la UBA. Bien. ¿Y usted estudia geografía en la UBA? En la UBA, en la misma facultad que él. Sí, también los dos, claro. Yo también. Yo jugaba al básquet en la UBA. No, me están boludeando. Vale, vale. Jugaba al básquet en la UBA, pero no les importa. Bien. Bien, bien. ¿La pasan bien? Sí, perfecto. ¿Les gusta estudiar? Sí. No, en la misma facultad dentro de la UBA. Facultad de Filosofía y Letras. Ah, ok. Sí, el mismo edificio. Gracias por defenderme, porque este me... Claro, el mismo edificio. Quise explicar lo que había dicho. Pero, ¿se conocían? ¿Se cruzaron? ¿Se cruzaron alguna vez? No, se cruzaron acá. ¿Cuánta gente va en la UBA? ¿Un montón? Para cruzarse, digo. Miles. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿2.000 estudiantes? ¿3.000 estudiantes? Más, más, más. ¿5.000 estudiantes? 8.000 y algo, se decían. ¿8.000 y algo en total? Total, diferente sonario, diferente carrera, todo. Pero pasan 8.000 personas por día. Con él, sí. Con él. Ya no, ya no. No, y bueno, no. Y bueno, ahora no. Por la pandemia. Bueno, sí, digo, en situación normal. ¿Le toca a usted? Música por 20.000. Le gusta que me vayan contando, porque si no, viste, no, quiero saberlo. Así uno aprende, claro. Y claro, ya uno cree que no, pero está lejos de esta edad. ¿Y sí? ¿Qué grupo musical interpreta este tema de la década de cuánto, dice ahí? Del 90. Del 90, mirá vos. ¿Qué vaina, qué chavienda, que dirán mis pagas cuando me vean? Otro día para almuerzo. Me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Y luego se le pedí una comida bien buena. Un hamburger, un botón, lo que como todos los días. No, no, no. Señor, yo no caí en un corte día. Este fue un tema bastante espantoso, lo que pasa es que pegó con el mi abuela, mi abuela. Fue bastante. Bueno, ¿qué grupo musical lo interpreta? Se llama mi abuela, el Lupe, Control Machete, el General, Wilfred y la Ganga, Banda Blanca. Bueno, no digo que sea malo, digo que es dudoso. Yo comí con esto, comí varios años. Bebe laburó con esto mucho. Me voy a arriesgar por el general. Se agrega por el general. El general hacía también el hit. ¿El meñadito? No. Mira otro, el general. No es el general. No, no. Bien, bien, buena tú te ves. Te ves bien buena. Bien, 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 donde cantas. Ese es el general. Mi abuela era Wilfred y la Ganga. Claro, claro. Igual, desconozco. Desconozco, muy joven. Quédese con espineta, está bien. Quédese con espineta. No, está bien ella. Estaba muy bien todo, pero otra época, otro tipo de joda, otro tipo de chula. Sí, Milko, te veo ansioso. Gracias, Milko. 30.000, nivel 3, geografía. Pará, no te pregunté, ¿estudiás geografía porque te gusta mucho o porque te gusta otra carrera y no te decidiste? No, no, me gusta la geografía. Te gusta la geografía más que nada, estás segurísimo. Sí. No cambiarías de carrera. Por ahora no. ¿Y si tuvieses que estuviera una segunda carrera? ¿Historia? Quizás letras, como el compañero. Quizás letras, quizás historia. Historia también. ¿Filosofía? Usted está bueno. No, filosofía ya no. ¿Filosofía y letras va todo junto? No, son dos carreras al quinto. Tomá, Tomá. No, gente, ¿con quién se enojaba? Tomá. Siempre dicen filosofía y letras. No, yo soy filósofo, con Darío Z, estudio solo filosofía, no estudio letras. Bien, dicho todo esto, la pregunta dice así, señorito. Geografía por 30.000. Este es más difícil y tiene más opciones correctas, ¿saben? Bien, ¿cuáles de estos partidos bonaerenses son abarcados por la cuenca del río Reconquista? Opciones. Merlo, ¿sí o no? No. No. Moreno. Sí. San Miguel. Sí. Tigre. Sí. San Isidro. Sí. San Fernando. Sí. O sea... Todo menos Merlo. Todo sí menos Merlo. Su respuesta es... incorrecta. Ah. Porque en una guachada eran todos. No me digas. Eran todos. ¿Para qué le ponen al pibe para que elijas y le ponen todo? No le hagan eso. No le hagan eso. Es el oráculo y su equipo. Bueno, puede fallar. Puede. Era así. Era Merlo, pero creo que en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Me alegro. Sí, como que no me sonaba Merlo. No me sonaba Merlo. Posta. Mostaza, quizá Merlo, pero no. Vamos. Arte por 20.000. Arte por 20.000. Perfecto, señorito. La pregunta en arte. ¡No! ¡El bono se... ¡Apareció! ¡Espanas! ¡Yeah, baby! Bien. El bono tiene arte. Dos para cada uno en principio, salvo que estemos muy bien de tiempo y podamos hacer una tercera, si es que la hay. Son todas preguntas de arte. Arrancamos. Si los dos empatan, los dos ganan 20.000 pesos. Si lo hace uno solo y si no pierde, ninguno suma. ¿Correcto? Es un mano a mano, un teta a teta que dice así. ¿Qué cineasta de estos que vas a ver, Franco? Es Pablo Trapero. El número tres. El número tres. La respuesta es correctísima, por supuesto. Sí. Milko. ¿Cuál creó Oscar Niemeyer de estas tres? O más conocido como Neimeyer en su familia. El tres, diría. El tres, diría. No le pude ni decir qué era porque... Porque ya que lo dijo y tampoco podía, lo quería ayudar. No es el tres. No. Oscar, o Oscar Niemeyer, hizo la Catedral de Brasilia, que es esa fantástica obra que está ahí. El Cristo de Redentor de Río en el otro. Y lo que usted eligió era la mano de Punta del Este, que la hizo Mario Irrazábal. Irrazábal. Uno cero. Franco. Pregunta para vos. ¿Qué obra de Picasso es más vieja? Te digo los nombres antes que lo diga él. Autorretrato, Mujer frente al espejo o Guernica. ¿Cuál de las tres es más vieja? La número uno. La número uno, Autorretrato del año 1901. Es correctísima la respuesta. Muy bien. Y ya lo ganó, porque no va a haber tres y tres, ¿no? Se dispuso dos y dos. Se dispuso dos y dos. Ni le pregunto entonces, ¿no es cierto, Oráculo? Ni le pregunto. Era dos a cero, dos a uno, lo mismo da. Ha ganado el bonus. Franco, 20 mil pesos suma a su casillero. ¿Quién había elegido? Mujer. ¿Vos mismo? Yo había elegido Arte. Arte, perdón. Bien, volvamos con tu pregunta porque fue bonus. Con tu elección, quisiera decir. Bueno, el hijo... Ciencia a nivel uno. Ciencia a nivel uno por 10 mil pesos. Rompecabezas en pantalla, 10 segundos para dirimirlo. ¿Qué insecto es? Tiempo. ¿Una amante religiosa? ¿Qué? Enrique Iglesias. No sé, por la cabeza, pero no. Casi una apariencia religiosa. A ver, me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Salta, salta, salta. Queña la... No es, langosta no tiene ese nombre. No, no, es una langosta. Ah, perfecto. Langosta, langosta. Me confundió la cabeza, la vi como muy... Claro. Por fuera, ¿no? Bien, perfecto. No puede fallar. Los insectos son bastante parecidos entre sí. Eh, Milko, ¿preparado? Sí. ¿Dónde vamos? Nivel 2, ciencia. Nivel 2, ciencia. Va quedando poco, Chessy. Me pasó rápido. Tenemos una buena cúspide. Saben mucho. El piberío sabe mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Los felicito de corazón, de verdad. Muy bien. Eh, ¿cuál de estos es el carpincho? El 2. El 2. A ver si es correcto. A ver si es correcto. Sí, muy bien. Sí, claro. Gastor y Mara. Son los otros dos. Wanda Mara. No. Bien, me quedan dos, nada más, de 30.000. 70 tiene Milko, 50 tenés vos. Tenés la posibilidad de pasarlo al frente. De pasar al frente, por favor. Esperemos. ¿Cuál elige? Historia, historia por 30.000. Historia por 30.000. Se nos va quedando un solo casillero, veremos quién elige en la cúspide. Historia por 30.000 dice, ¿cuáles de estas personalidades de la historia argentina participaron de batallas navales durante la independencia de nuestro país? José María Paz, ¿sí o no? Sí. Estanislao López. Sí. Guillermo Brown. No. Juan Bautista Sopardo. No. Hipólito Bouchard. Sí. Juan Lavalle. Sí. Su respuesta con estas cuatro elecciones es incorrecta, lamentablemente. Sí, no. Solo eran Brown para Bilardo Brown. Claro. A Sopardo Bouchard. Así es. Todo en el bajo. Sí, sí, es cierto. Le ha quedado a usted ciencia por 30.000 para tratar de sumar, aunque ya será quien elige el tema de la cúspide, para su propio dinero. Porque la cúspide la gana cualquiera, el que la gana se lleva todo. No quiere decir nada más que usted sume este dinero. La pregunta dice, ¿cuáles de estos términos designa una unidad de medida de energía? ¿Sí? ¿Caloría? Sí. ¿Kilovatio hora? Sí. ¿Faradio? No. ¿Frigoría? No. ¿Kelving? No. ¿Joule? Sí. ¿Está bien dicho? Joule. Joule. A ver. ¡Lo sabe leer! Soy literal. ¿Cómo voy a ser Joule? Joule. Un abrazo a Gaby Joule. Un abrazo grande a Gaby Joule. Mi compañero de radio. Claro que sí. No te anotes. Su respuesta entonces, las elegidas son esas dos. La respuesta es incorrect. ¿Caloría, kilovatio hora? Estás perfecto. Te faltó Frigoría y Joule. Mal llamado por mí, Joule. Y un beso al Kelvin, que no era. Kelvin es una unidad de temperatura y Faradio es una unidad de capacidad eléctrica. Señores, señores, ha ganado hasta aquí Bebe Sanzo. Milko acumuló 70 mil pesos. Franco 50 mil. Por lo tanto... Por lo tanto, el que va a arrancar respondiendo y eligiendo tema es Milko. ¿Dónde, cómo y cuándo? En la Cúpide. Bienvenidos. Bueno, estuvieron muy bien hasta acá. Espero que estén menos nerviosos que al principio, porque la verdad que estuvieron bien. No se notó. Si estaban nerviosos, no se notó. Gracias. Los temas en cuestión, Milko, para que elijas son los siguientes. Sobre la vida y obras de Luis Miguel o sobre películas de terror que nos viene quedando. Luis Miguel. Volví a fallar. Sí. Venía en un training de que yo decía la que nos viene quedando y la gente lo elegía. Y ahora van dos veces que ya no. Así que no lo voy a decir más. Mañana meté más presión. Mañana meté más presión. Luis Miguel. No ocupes a la noche. Venga. Durante décadas, muchas personas han hablado de mi vida. Versiones hay muchas. Verdad, solo hay una. Esta es mi historia. Qué lindo. ¿Les gusta Luis Miguel o no? No. Nada. ¿No te gusta musicalmente? ¿No te gusta su persona? No, musicalmente no es lo que es. No, pero la historia, la mística, el tipo, la carrera y eso. La serie. La serie no la vi. Sé que tuvo una vida interesante, pero no... Bien. Perfecto. ¿Usted? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta más las películas de terror. ¿Eh? Me gusta más las películas de terror. Me gusta más las películas de terror. Bueno, quizá para usted la vida de Luis Miguel sea una película de terror. Vamos a ver cuánto sabe y cómo. Milko lo eligió. Milko arranca 5 y 5 en caso de empate, muerte súbita. Una pregunta cada uno como los penales. Y dice así. Primera pregunta sobre Luis Miguel. ¿En cuál de estos sitios nació Luis Miguel? México. Puerto Rico. Venezuela. Puerto Rico. Sí, señores. Puerto Ricanos. Sí. Correcto. Después adoptó la ciudadanía mexicana ya cuando era chiquitín. Chiquitín. ¿Con el nombre de qué cuerpo celeste se lo apoda en México? ¿El cometa, el astro o el sol? ¿El sol? ¿El sol? El sol. Claro que sí. Correcto. ¿Qué? El sol, la cantidad de sol que tomó. Sí. Todo. Todo. En un momento el sol pedía para Luis Miguel. Panca, no quiero darte más rayos. Ah. Y Luis me pedía, pedía, pedía. Y también por el sol de México, por el Acapulco. Claro, el Acapulco. Se instaló en Acapulco y demás. ¿Cuál es el título de su primer álbum editado y publicado en 1982? Uno más uno igual dos enamorados. Directo al corazón. También es rock. Uno más uno igual dos enamorados. Claro que sí, correcto. Muy bien. Muy bien. Bueno, es más una fórmula física que nombre de disco, ¿no? Y no le puso de nombre Luis Miguel. El primer disco era. No, quizá otros discos, bebé. Pero podría haber sido. ¿Cuántos años tenía cuando publicó este primer disco? 12, 14 o 16. 14. 12. Mirá. Tan chico era. Sí. No, no, no lo sabía. Sí, sí, sí. Arrancó como Pablito con de Vila. Sí, sí, sí. Precoz, precoz. Mirá. Precoz, precoz. Como Guido Capri. Chiquito. Bueno, dos a uno gana mil. Con tercera pregunta y dice. Segunda letra de la famosa canción. ¿Qué cosa es suave? El perfume de tu piel, el calor de tu mirada o el timbre de tu voz. El calor de tu mirada. El calor de tu mirada. ¿La quiere escuchar? Es el perfume de tu piel. No calor de tu mirada. Como me mata tu mirada, es el perfume de tu piel. Claro. Como siempre te soñé. Bien, perfecto. Bueno, esto te da la chance de empatarlo. ¿Qué más querés, Franco? Digamos. ¿Cuál de estas no es una de las características de la mujer a la que se refiere la letra del tema? La incondicional. La misma de ayer, la que sueña con él, la que no espera nada. La que no espera nada, opción tres. La que no espera nada, ¿cuál de estas no es una de las características? La respuesta es incorrecta. No. La misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. La respuesta era la que sueña con él, las otras dos estados. Por eso siempre les remarco y les recalco por las dos que se confundan cuál es la frase, la que no está. Bien, empatados en dos, cuarta pregunta. La pregunta, Milko, dice así, ¿cuál de estos reconocidos cantautores produjo su exitoso disco de boleros titulado Romance? Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero o José José. Armando Manzanero. Armando Manzanero. Yo dije empatados, pero va ganando Milko dos a uno. Así es. Dos a uno. Armando Manzanero, la respuesta es correctísima. Bien. Tres a uno en este caso. Franco, no podés fallar más. Ya fallé en eso. ¿Eh? Fallé en eso, entonces. Sí, fallaste dos. Sí, Luis Miguel no... Ya dijimos que podía ser de terror para vos. Ah. ¿Cuál de estos temas grabó para la película animada El jorobado de Notre Dame? ¿Entrégate, inolvidable o sueña? ¿Entrégate? ¿Usted qué hubiese dicho? Sueño. Sueña. Esa es. Sueña. Ahí va. Y los dos. ¿Por un mañana? ¿Por un mañana? ¿Por un mañana? ¿Por un mañana? No, usted hubiera acertado. Entonces, entrégate. La respuesta es incorrecta. Era sueña. Por lo tanto, Franco, out. Out, bueno. Una lástima. Gracias por venir. No, voy a enfarle. Este aplauso cálido, sentido del equipo de producción. Y los camarógrafos. Y los camarógrafos lo felicitan a Franco. Gracias por venir. Ya tienen el remiso en la puerta. Sentate ahí, le dicen. Ya salió de cámara el tipo y ya lo tratan diferente. Es la magia de la televisión. Sí. Eso, ahora, vamos a ver si te vas ganador. Milko va a jugar la final. Jugaron muy bien los dos. De corazón los felicito. Pregunta final para Milko. 120.000 pesos. Y dice. Bueno, la pregunta está en pantalla y dice. ¿Cuál de estos políticos argentinos fue el primer gobernador constitucional de la provincia de Córdoba? 10 opciones para 120.000 pesos. Candioti, Ibarra, Gudnitsky, Bustos, Villafáñe, Cástulo, Manuel de Zarratea, Bernabé Araos, Facio o Fontana. Pensá un poquito. Te podés hacer, por supuesto, una reducción. Te va a quedar 5 opciones para 60.000 pesos. Me parece que voy a reducir. Va a reducir y ahí pensamos la definitiva. Perfecto. 60.000 pesos te quedan. Juan Bautista Bustos, Gaspar Villafáñe, Mario Cástulo, Bernabé Araos, José María Facio. No sé si tenés idea del tema. Poco. ¿Cuál de estos políticos argentinos fue el primer gobernador? Constitucional, oficial de la provincia de Córdoba, Nero. ¿Te va a molestar si contesto mal? No, no. En este caso no. Me molesta cuando me dicen, no sé quién es el pichi campana. Cuando es Milanes, Chioberto. Cuando dicen, ¿dónde queda el cucú? ¿Cómo, señor? Es un chiste. No, me voy a inclinar por la primera opción, Juan B. Bustos. Juan Bautista Bustos. Bien. El de la respuesta correcta fue político y militar argentino. Tuvo participación en las invasiones inglesas y en las guerras civiles argentinas. Y fue el primer gobernador constitucional de Córdoba, como bien dice la pregunta. Usted dice que es Juan Bautista Bustos. ¿Dudó o no? ¿Dudó por no conocer a ninguno? ¿O por qué le suena más Bustos que otro? Lo conozco. Cuando reducí, digo, bueno, me suena solo ese, quizás sea. Quizás sea. Bien. Si es, se lleva 60 mil pesos. Se llama Milko Campanero. Tiene 20 añitos nada más, estudia geografía. La rompe con el cubo mágico, lo arma en un minuto. Es inchequeable porque me lo dijo y nunca lo probamos. Incomprobable. Una lástima. Es cubo Rubik, sí. Yo le digo cubo mágico, ¿está mal? Está perfecto. ¿Se dice de las dos? Se dice de cubo de Rubik también porque lo inventó un tipo que se llamaba Rubik. Ah, está bien. Entonces le voy a hacer honor al cubo Rubik. Para mí era el cubo mágico. Pero bueno, Rubik siempre fue mágico. ¿Se inventó eso? Es de Lomas. Es un precio grande para toda la gente de Lomas. Mujeres de ahí, ya se lo dije. Es de los Andes. No, pero simpatizante. No, perfecto. Ella es de los Andes, usted no. Yo quería saber todo esto para ponerle un toque más nervioso. Tenía 120 mil, redujo a 60 mil. ¿Y sabe qué? Juan Bautista Bustos es correctísima, señores. Se lleva 60 lucas, mi chito, querido. Muy bien. Muy bien. Te felicito. La verdad, cualquiera de los dos, lo que decía, jugaron bárbaro. Y es un placer ver pibes como ustedes, con la edad que tienen, con este grado de cultura general y de buena onda, pero además de conocimiento. Me gusta mucho, de verdad. Los felicito, sigan estudiando. Hay que estudiar. Hay que estudiar y confiamos en ustedes. Ustedes nos tienen que salvar. Por favor. Ojalá. Gracias, Milko. Muy abable. Te llevas 60 mil pesos. Es un placer que esté con nosotros. Nos metemos ya en el informe de Esperando la Carrosa, 35 años de su estreno. Y charlamos con Mónica Villa, que ya está con nosotros. Dale. Muy halagador de haber formado parte de una película que se transformó en un clásico. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Esperando la Carrosa, ¿qué significó para vos? Es un regalo de la vida. Es un clásico. Sí, de generación en generación. Habría una latita de cualquier cosa. No tengo una latita de cualquier cosa. Un día yo también voy a exigir. Ya van a ver. Es de una ironía todo. Es una película, es un relojito, porque todos tienen un lucimiento increíble. Nosotros realmente lo hicimos en estado de gracia. No es Felipe. Dios, es un aviso. No tomo más. Y los jóvenes, ¿sabés qué? ¿Recuerdan los diálogos? Me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? Vos que sos una mujer tan paqueta, ¿cómo pudiste lograr un personaje tan vulgar como el que haces en Esperando a la Carrosa? Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? Es vida, el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. O yo. ¡Criatura estúpida! La profesión mía consiste en aparecer muchas veces lo que no sos, casi siempre. Ni de casualidad dimensionaban el éxito de la película mientras lo hacían. Yo creo que sí. ¿De qué te reís? De vos. De todos nosotros, me río. Muy bueno. Bienvenida, Mónica, querida. ¿Cómo estás? Mónica Villa con nosotros. Acá Leo Montero saludándote. Qué lindo ver todo de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Contenta. ¿Estás como fuera de sincro? Nosotros. Bueno, yo vivo fuera de sincro. No sé si es a lo que te referís. No, digo mi imagen con mi sonido. No, yo ahora te estoy escuchando y te estoy leyendo los labios bien. No, está muy bien. Está muy bien. Estamos por Zoom, obviamente. Con Mónica. Digamos, ¿te parece que ha vuelto una vez más a ponerse siempre en el tapete esperando la carroza? ¿O nunca se fue? Digo porque veíamos a la gente haciendo los TikTok, por ejemplo, las frases conocidas, etcétera. ¿Te parece que es otra vuelta más? Nunca se fue, nunca se va, gracias a Dios. Porque, bueno, sigue siendo un clásico y cada vez más. Bueno, y ahora encima tenemos un documental. ¿Qué más podemos pedir de Esperando la carroza? Contame del documental. ¿Cómo es eso? No sé bien, participé porque, bueno, nos hicieron una nota. Es una... Bueno, son chicos jóvenes de cine que deciden hacer esta patriada. Y también es una suerte de homenaje a Esperando la carroza. La única pena que me da es que no esté Alejandro Doria para estar él hoy acá dirigiendo todo, ¿no? Claro. Y disfrutando de este gran éxito que hizo él, con todos nosotros. Alejandro Doria, la China, tantos que por ahí estaría bueno que estuvieran todos buenos. Sí, sí, bueno. Pero no fue Alejandro porque fue y sigue siendo la cabeza del proyecto, y no el director. Ahí Brandoni decía, es un honor, es un honor, es un placer, es un clásico, fue un privilegio, decía Betiana Bloom, creo que Pinti dijo, lo hicimos como en estado de gracia. ¿Crees que fue un momento muy especial de cada uno de los integrantes para interpretarle la idea a Doria? Es decir, tuvieron muchos momentos brillantes en la vida, pero ¿crees que en la conjunción del elenco de Esperando la carroza fue como cada uno a punto caramelo? ¿Sabes qué pasa? Cuando trabajás con un gran director, la batuta la tiene el director. Y todos los actores vibramos en la nota que marcó Doria. Claro. Y cada uno en su momento. Entonces quedó impecable el resultado. Claro. Tal vez si hubiera sido otro director, cada uno se hubiera mandado solo. Claro. De lo que vos recordás de tu participación, ¿te salió todo fluido? ¿Te costó mucho hacerlo dentro de tu oficio de actriz? Entonces, más allá de lo que ya es obvio, ¿no? Que te llevó Doria a vibrar en esa nota y demás. Pero en lo personal dijiste, bueno, la verdad, me salió de una, no me costó nada, entré en personaje derecho. Y estudié para ser ese personaje. Lo hice mucho. Lo hice mucho sola. Es decir, no es que leí el libro y hice y pum, metí para hacerlo. No, estudié mucho en mi casa el guión de arriba para abajo, de un costado a otro costado. Y fue apareciendo el personaje, le di forma. Doria estuvo totalmente de acuerdo y nos lanzamos. Claro. ¿Y hubo algo que en el momento de la filmación apareció que no haya estado en los planes de Doria y que fue una genialidad? ¿Por parte de tuyo, de cualquiera de tus compañeros, de China, de Brandoni, lo que fuera, en esa armonía en la que estaban todos y que de repente pasó algo en la filmación que quedó? No me acuerdo. Siempre pasa algo que queda. Siempre. Pero ahora, en este momento, no me acuerdo. Te agarré mal. ¿Cómo se llaman los documentales? ¿Los carroceros? Los carroceros son los que hacen el documental. Muy bien. Es que hay muchos fanáticos. Yo creo que es un clásico de verdad en el sentido de que pasan las décadas y un pibe que la ve le gusta igual. Eso es lo que me parece fantástico. Sí. Y además las usan frases como ringtones en los similares. Y en Madrid, en el barrio gay, hay todavía hoy un grupo de actores que se disfrazan de los tres personajes femeninos. Del mío, de Betiana y de China. Y hacen todas las escenas musicales. Me muero. Eso es genial. ¿Lo viste? ¿Te lo mandaron? ¿Te lo contaron? No lo vi. No lo vi. Debe estar. Este año pasado estuve en España, pero no pasé por Madrid. Pero me dijeron. Pero eso debe estar en YouTube, en las redes, en algún lugar debe estar. Tiene que estar. Creo que está en YouTube. Creo. Muy bien. Muy bien. Sentís también, por un lado, que más allá del talento individual de todos los que hicieron la película, por un lado quedaron atrapados para bien siempre en Esperando la carroza y por otro lado hicieron un montón de situaciones actorales buenísimas en películas, en televisión, en teatro. Y siempre volvemos a Esperando la carroza. ¿Cómo lo vivís eso? Bueno, sí. Es inevitable. Es inevitable. Es un ícono del cine popular argentino. Son muy pocas las películas del cine popular. Y es el sueño de todos nosotros. Es el sueño de un actor, el sueño de un director, de un escritor. Estar en la memoria colectiva, ¿no? Sí. De un pueblo. Sí. Y pasa todo el tiempo y uno tiene la frase, ¿a dónde? Ahí la veíamos recién. ¿Dónde está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? Y uno se queda con esas vuelos. ¿Dónde está mi amiga? Ago ravioles. Acer ravioles. Veíamos recién la escena de Grandinetti que aparecía ahí. Si tuvieras que arriesgar un secreto de todo esto, del éxito. Porque Gazaya decía en el informe que sí, que lo hacía y que sentía que esto iba a ser un éxito. No sé si sabía la duración de este éxito. No sé eso. La verdad que yo no. Yo no sentía que iba a ser un éxito. Mirá. Y Doria tampoco. Y me acuerdo que una vez, después del almuerzo, estábamos tomando un café y Alejandro me dice, ¿irá alguien a ver esta película? Y yo no le pude mentir. Y le dije, no sé, Alejandro, no sé. Y me dijo, mirá, después de todo este trabajo, y después va la gente, se siente en la butaca, ve la película y dice, ¡qué cagado! Y pasó exactamente al revés. Y fue, ¡qué cagado! Y fue, claro. Lo dijo como diciendo tres empanadas, ¿no? Pues sí. Sí. Bueno, es también parte de la mística de lo que termina generando un clásico. Eso, las anécdotas, pensaste que no iba a salir al final. Por eso te preguntaba mucho por las escenas, si te acordabas de algo que había aparecido en el momento y que terminó siendo una genialidad. Porque con este tipo de cosas siempre pasa. Pero está bien, ya me dijiste que no te acordabas. No, lo que sí me acuerdo cuando filmamos la escena de, cuando van ellos, los tres hermanos con Susana, a conocer el cadáver de mamá Cora, que no sé si fue Julio de Gracia, que dijo, Alejandro, todos tenemos ojos grandes. Estaba Rafael Rodríguez, que hacía el empleado de la Forense, y Brandoni, Julio, Tenuta y yo, todos teníamos ojos grandes. Ojos saltones, sí. Y Doria se largó a reír e hizo un plano de los ojos mirando para el lado de los zapatos, porque viste que la reconoce por los zapatos. Eso fue así del momento. Y eso fue así, no se le había ocurrido a Alejandro y se le ocurrió en ese momento, que lo sugirió Julio. Hay un... Dijo, ¿por qué no haces plano de los ojos? Claro, plano cortito de los ojos, perfecto, excelente. Escuchame, ¿hay alguna reunión, amistad? ¿Hay un WhatsApp esperando la carroza y estamos todos los que actuamos? No, no es para tanto, no. No, a nadie se le ocurrió. ¿Por qué? Bueno, ya en esa época y hace años, no existía el WhatsApp. Bueno, ya sé, por eso digo hoy, hoy con lo que pasó, con el TikTok, con este... Hoy no, hoy no. De vez en cuando cruzo algún WhatsApp con Brandoni o con Betiano. Claro. Pero no por temas de Esperando la carroza. Bien, bien. Bueno, queríamos celebrar contigo, en homenaje a todos, al mencionado Doria, a los que ya no están, a los que están estos 35 años del estreno de Esperando la carroza, que nos sigue dando que hablar, para bien, porque es una satisfacción, me parece, para el cine nacional y para... Me parece que es una película que refleja mucho lo que somos y cómo somos. Creo que por eso sigue teniendo tanto éxito, porque todo el mundo se siente identificado, todo el mundo. Todo el mundo. Es más, hace pocos años, ahora tres años o dos, Diana Frey, que es una de las productoras de Esperando la carroza, ella es una de las directoras del Festival de Cine de las Alturas. Es un festival de cine latinoamericano que se hace en Foscú. Y le dijeron, ¿por qué no traes Esperando la carroza? Bueno, con este... Ay, ahora no me acuerdo el nombre de la gente del cine. No importa, no importa. Los que se van al cine en camionetas, como se llaman, que son espectaculares. Bueno, fuimos, llevamos Esperando la carroza a un pueblito cerca de ahí, de la quebrada Omahuaca, donde no había luz. Vinieron como 30 camionetas del grupo de cine, del grupo de cine que llevan cine a todo el interior del país, cine argentino, a lugares donde no hay luz, donde no hay nada, no hay cines, ellos llevan el cine. Y ahí desplegaron el tubo para proyectarlo, iluminaron, y yo, no te miento, se me hizo un nudo en la garganta. Y Diana también me dice, estoy por largarme a llorar, porque estaba repleto de gente. Y cuando llegamos dijimos, ¿quién va a venir acá? Esto es un desierto, ¿quién va a venir? Y fueron, y se llenó y ovacionaban la película. Y se sabían el texto de memoria. Y sí, eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. En todos lados y a todos lados han llegado el corazón de todos. Mónica, sí, un placer verte, saludarte y felicitarte nuevamente a nombre de todos, como te decía, por estos 35 años del estreno de Esperando la carroza. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. De nada, un placer, un beso enorme. Muy bien, nuestro homenaje a Esperando la carroza. Gracias por acompañarnos. Esto es Pocas Pulgas. Dentro de Mejor de Noche, por supuesto, Bebe Sanzo. ¿A dónde? Mail, mejordenoche.com Y el Instagram. ¿Está bien? Ah, bueno, el otro precio. Estaba todo, Pocas Pulgas, guión bajo C9. Pensé que me habías entendido el centro, pero no importa. Ahí está, Pocas Pulgas, guión bajo C9. En el mail que dice Bebe, también para anotarse en la pirámide, pero especialmente para adoptar perritos, para perritos perdidos y demás. Y por supuesto nuestro Instagram, para que vean todo el material. Subimos y también en mi cuenta, en arroba soleomontero, que ya había estado hackeada, pero ahora ya la recuperé. Para joder nomás. Pueden ver cómo replicamos todo el bloque entero, por si quieren ver algún perrito y un gatito en especial, alguna denuncia y demás. Así que cuenten con todo eso. Bien, arrancamos con esta opción para este mestizo de bóxer, que es hermoso. Una opción, por supuesto, responsable y amorosa de la que pedimos. Mirá que lindo ese cabezón peladito. Fue rescatado el 19 de enero en Villa Puerredón. Se ve que le pegaban porque lograron tocarlo después de cuatro horas, del miedo que tenía, del terror de que le levantaron la mano malamente. Es muy mimoso, protector y muy obediente. Tiene alrededor de dos a tres añitos. Pesaron unos 22 kilos. Es un perro de buen porte, muy lindo. Y mirá lo que es. Hermoso. Ya está bañadito, pipeta puesta, cero KM. Y tratando, pobrecito, de recuperar la confianza en esto, que somos nosotros para ellos, de dos patas, que cada tanto les pegan y los maltratan. Bueno, eso es lo que ellos necesitan. Un cariño, una alegría y un amor. Y sentirse parte, integrante de la familia. 3-8-0-8-7-1-9-7. Contactás a Patricia. Se lleva muy bien con gatos también. Los corretea un poquito, como todo perro gato. Así que con perros, niños, todo va perfecto. Este mestizo de bóxer hermoso, que se merece una vida hermosa por delante también, valga la redundancia. Tenemos este perrito a continuación que hemos encontrado. Lo encontramos en Lomas del Mirador, el 15 de enero. Mirá lo que es esta negrura hermosa. Es muy educado. Seguramente alguna familia lo esté buscando. No sabemos si está perdido o abandonado. Pudiera ser que en realidad esté perdido. Es macho, tiene entre 3 y 4 años. Así que si alguien lo está buscando, esta caripela se contacta con Maru, al 5400-9889. O en todo caso, al mail que te dimos. O a nuestro Instagram de pocaspublas, guión bajos de 9, para darnos aviso de que estén buscando a este perrito negro hermoso, que lo encontraron por la zona de Lomas del Mirador. También tenemos, ya voy con el consejo, te meto esta otra perrita perdida que se llama India, que la vas a ver ahora. Perdón, es una gatita, perdón, me confundí. India es una gatita blanca con manchitas, como estás viendo allí. Colita de orejas negras. Es hermosa, hermosa, hermosa. Se perdió en Villa Crespo, en las calles Muñeques, Juan B. Justo. Está castrada ya India. La está buscando desesperadamente. Su familia, su mamá. Tiene todas las vacunas, usa collar con chapita, que creo que está en la foto puesto, creo. Y bueno, es hermosa, divina, cariñosa, espectacular. La estamos buscando. Este es el teléfono. 50, a ver qué no lo es. 50 a 10. 50 a 10, 51 a 21. Bien, 50 a 10, 51 a 21. El teléfono para India, si la viste, reitero, gatita, responde al nombre de India. Se perdió en el área de Villa Crespo. Puede estar muy cerca, más o menos, o muy lejos. Así que lo que estén por ahí, atentos, que estamos desesperados buscando a India. También está perdido Tigre. ¿Quién es Tigre? Se escapó, este gatito, al mudarse de la familia. Estaba muy asustado. Lo buscaron por todos lados. No lo pueden encontrar. Esta es la imagen de Tigre. Pato tiene este teléfono, que es 2807-2258. Se perdió en la zona de Villa Angélica, entre las calles Zulín, Salta y Olivetti. Tenía un collarcito verde. Hay recompensa. Nos pide la familia que, por favor, lo ayudemos a buscar. Y acá estamos, difundiéndolo, como siempre hacemos en el Pocas Pulgas. Así que Tigre es este gatito hermoso. Hay recompensa. Pero, como siempre digo, ojalá no sea necesario. Y solo el gesto de encontrar un animalito y dárselo a quien lo está buscando, ya lo es todo. Así que ojalá que suceda un encuentro más de eso que siempre mostramos en nuestra sección del Good News, de las buenas noticias, para todos ustedes. Pato, teléfono en pantalla. Tigre, gatito perdido. Y por último, tenemos adopción para de cachorros Moro y Mora. Mirá lo que son estos dos negros, hermosos. Divinos, ¿eh? Dos bebés rescatados juntos. Tienen tres meses. Los tiraron de un baldío prácticamente para que mueran. Así como te lo digo. Y así los encontraron. Los dejaron a morir. Que es lo que hace la gente bien hija de puta. Bien basura, que no le importa la vida de otro ser vivo. Agarran y los tiran. Y además, quiero decir una sola cosa. Y además, psicológicamente, bebé, eso de que vos sos basura. O sea, yo te tiro a la basura porque no me importás. Sos basura. En el lugar que te quiero depositar para que mueras es la basura. Y eso para mí también refleja quiénes son los que hacen eso. Que son basuras. En el mejor de los sentidos. Así que no pudieron. Porque los rescataron. Y no se murieron. Y no son basura. Se llaman Moro y Mora. Están en este teléfono. Que tenés que contactar a Sole. Al 2268 2414. Machito y Embrita. Ojalá que pudiera ser juntos. Yo siempre recomiendo que si es cachorrito, sobre todo, que tiene mucha energía. Que te van a hacer pique. Que te van a hacer caca. Que te van a saltar. Que te van a romper. Juntos. Es mejor que uno. ¿Por qué? Porque gastan energía entre ellos. Porque juegan todo el día. Porque los paseas un toque y está bien. Entonces, si no podés estar mucho en tu casa, te recomiendo, si estás buscando tener animales, que tengas dos cachorritos juntos. En este caso, como el de Moro y Mora, que son hermanos. Y se van a criar así. Adopción, por supuesto, conjunta. Sería lo ideal. Salvo que no suceda. Al ser chiquitos, tampoco pasa nada. Porque el lazo tampoco es tan unido. Todavía tienen tres meses. Y si logramos que Moro y Mora tengan una casita cada uno ya, también lo vamos a hacer. Porque es lo que Sole y la gente quiere. Así que gracias por prestar atención a este momento solidario del Pocas Pulgas. Incluí siempre el hashtag al maltrato, no al maltrato animal. Y adoptan o compres, que son los nuestros, para que puedan siempre estar alineados a nosotros. Hasta aquí el Pocas Pulgas. Gracias a Clean Nueva Argentina por cuidarnos y sanitizar todos los espacios en los que trabajamos. Gracias, Bendita, por precedernos. Se van a quedar a la pantalla del 9 con Nico Quiato. Todo puede pasar a continuación en la gran noche del Prime Time del 9. Como siempre, durante todo el verano. Tenemos mucho más por delante. Gracias por acompañarnos. Les mando un beso gigante. Mañana, ah no, mañana es jueves. El viernes tenemos perritos en vivo acá. Mañana tendremos con Gus de Rosa que nos viene a visitar con sus perritos rescatados en adopción. Y mañana más informe especial, más Lado B, más Pirámide y mucho más para ustedes. Gracias, los quiero mucho. Gracias por el aguante y por el cariño de siempre. Mañana a 21.50. Adiós.